Bueno, hola a todos. Estamos en la librería Generación X, en Madrid, en la calle Puebla, con Paloma, la librera estrella de la librería, y con nuestra invitada de honor, Filipa Vélezza, autora del libro Hacerse Mayor. Es una mierda. El Sapristi, que salió hace unos 15 días aproximadamente. Bueno, ¿qué hacemos? Empezamos a hablar de este libro, del que yo me enamoré hace, ponle, dos o tres años, creo. Y que no tenía ese título, pero tenía muchas de las ilustraciones que aquí se ven. Y bueno, ya que estamos con la autora, lo que nos gustaría saber, al principio ya para romper un poco el hielo, ¿cómo se te ocurren todos estos gags, todos estos momentos de la vida de estas chicas nacidas en los 90? Si está basado en hechos reales, si es una cosa más genérica o generacional. Pero bueno, sobre todo, ¿cómo comienza? ¿Cómo sale el detonante de esta historia? Pues, la idea para el libro salió hablando con un amigo que estaba haciendo terapia, y me enteré que todos mis amigos estaban allá en terapia, y los gags me salen de historias de mis amigos, sobre todo. Algunas cosas son generales, pero muchas cosas, es como el capítulo del amor, por ejemplo, fue una cena de Navidad con mis amigas, y me salió ya casi todo. Increíble, o sea, es todo prácticamente basado en hechos muy reales, ¿no? Sí, sí. Y lo fuiste recopilando y de repente viste que tenías cuerpo como para hacer un buen trabajo, un buen proyecto de cómic, ¿no? Sí, me llevo un mínimo de skin en la bolsa, y cada vez que mis amigas me cuentan algo, lo apunto en el móvil, y después he descubierto que ya tenía un montón de cosas donde empezar. Qué guay. Que esa es una cosa que yo te quería preguntar, si el tema de los gags, si los dibujabas primero, y ya después les añadías el texto en función a lo que te pedía la ilustración, o si al contrario, tenías la historia y después creabas el dibujo. Siempre lo hago igual, o sea, me apunto durante más o menos unas semanas. Para este libro hacía como dos semanas en que apuntaba ideas, y después me hacía otras dos para dibujar todo. Lo tenía muy dividido. Qué guay. ¿Cómo definirías el libro? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no sabe nada, coge el libro en la librería y dice, ¿de qué va esto? Antes de que lo abra, ¿qué le dirías? Si fueras tú la librera, por ejemplo. ¿Soy la librera? Pues digo, cómpralo, cómpralo ya. El mejor libro que es un libro que tiene textos y dibujos y que explican la transición que es a la edad adulta con las cosas buenas y las cosas malas, y también con muchos gags por el medio que tampoco son buenos o malos. Yo creo que por la experiencia del tiempo que lleva el libro en la tienda, que no lleva mucho, pero hay mucha gente que se siente muy atraída, ya solamente por el título, ya la gente se tira de cabeza, porque ya solo con el título la gente ya se siente muy identificada, y cualquier persona que lo ojea siempre lo ves echando alguna carcajada, porque cualquier persona que haya nacido eso, más o menos en nuestra generación, se va a sentir muy identificada con lo que estás contando. Entonces yo creo que sí, que es una cosa que gusta bastante. Yo pensaba en... Perdona, perdona, Didi y Filipa. Nada, que me han comentado hace unos días que también gente ya de otras generaciones, la madre era un amigo mío, me comentaba que se identificaba también bastante. Creo que hay cosas muy específicas, en plan, el Instagram, el Tinder y así, que quizás hablan más a una generación, pero la verdad es que todos nos sentimos iguales cuando nos hacemos adultos. Al final es una situación por la que pasa todo el mundo en un momento de su vida, que yo creo que esa transición de early twenties hasta más adelante, enfrentarte a la vida laboral y demás, al final, por mucho que cambien los tiempos, es un poco similar para todo el mundo. Yo tenía aquí apuntado precisamente algo parecido, ¿no? Tu generación es de los 90, pero al final todas las generaciones tienen sus mierdas, ¿no? Trabajo, alquiler, las parejas... Y me preguntaba a mí mismo, ¿cómo ves a la gente mayor que tú? Y la que es menor, las que tienen 20 y muy pocos, ¿qué les va a pasar, no? O sea, es tan generacional que incluso tíos de 40 nos vemos identificados y gente de 20 y muy pocos también, ¿o qué? Yo creo que sí. Primero porque ya me han escrito en Instagram gente comentándoselo, como a los 20. Es eso que decías, hay mierdas en todas las generaciones. Siempre lo pasamos todos más o menos igual. Y creo que lo que cambia son cosas muy específicas. Quizás cuando hablo de temas como las películas, las gemelas Olsen, ¿vale? Que quizás nosotros, los años 90, las mirábamos cada fin de... Y tu generación, pues no. Pero puedes siempre hacer paralelo con referencias tuyas. Y creo que todo el mundo se identifica. Lo único que no tenemos los boomers, digamos, es que nosotros no hemos crecido con internet ni con smartphones. De hecho, yo creo que el primer ordenador que toqué fue en el 98, 99. Y ya iba tarde. Entonces, todo lo que era quedar con chicas, con chicos, o sea, quedar con todos mis amigos, era una cosa de coger el teléfono fijo de casa de tus padres, llamarles, o sea, nada de texto. Quedabas en un sitio a una hora, te presentabas, y si estaba tu amigo, bien, y si no, a esperar. Lo esperabas. Y ya está. Pero era una cosa ultra cero digital, o sea, una cosa casi, casi medieval. Entonces, eso lo he vivido después ya con otros años, pero toda mi adolescencia y tal, no... Entonces, eso sí que choca completamente. Porque vosotros ya empezáis, tú lo cuentas con MySpace, ¿no? Con Fotolog también. Exacto, con Fotolog. Aunque cuando nosotros éramos adolescentes, tampoco... A mí me ha pasado muchas veces. Porque tuve móvil muy tarde e iba para quedar por la noche con amigas y no está ahí nadie. También lo entiendo un poquito, pero sí que después teníamos eso, que llegábamos a casa y teníamos internet, lo tiempo compartido de que hago con mi hermano, que cada uno tenía media hora a los viernes por la noche. Claro, es que lo que ella también cuenta en el libro sobre el tema ese del messenger, de volver a casa y ponerte a hablar con los mismos amigos con los que habías estado hace un rato jugando. Pues eso, por ejemplo, lo he vivido yo. También lo que tú dices de quedar por teléfono. O sea, yo creo que estoy como un poco en la mitad entre lo que tú cuentas y lo tuyo. Porque yo he vivido ambas partes. Porque realmente, Filipa y yo nos llevamos creo que cuatro años. Y a pesar de llevarnos cuatro años, yo creo que hemos vivido una adolescencia un poco diferente. Ya no nada más que por esa diferencia de cuatro años, que entre medias estaba la evolución de Fotolog a MySpace, el Twenty, Facebook, no sé qué. O sea, ha ido todo tan rápido que es complicado. Por solo cuatro años ya hay... Ya hay una... De hecho, yo lo digo, cuando yo llegué a MySpace, MySpace ya estaba muerto. Y a todos mis amigos hay que hay five. Y yo como una tonta que estoy haciendo aquí. Con el huevo frito. Sí, sí. Exacto, el huevo frito. Sí. Cuéntanos, los chicos, porque... ¿Qué han opinado? ¿Han leído muchos chicos del libro que tú conozcas? Porque no es que sea un cómic para chicas, pero sí que hay un componente femenino bastante elevado. Entonces, yo no sé... Yo soy un editor tío y yo he visto que este cómic tenía que salir y yo me identifico mucho a pesar de la distancia y de la sexualidad. Pero, no sé, ¿hay un feedback por ahí de masculino? Hay feedback que es... Yo creo que casi todo el mundo que lo está leyendo son mujeres. Pero sí que he recibido varios mensajes de hombres y que me dicen que sí, que se sienten muy identificados. Hablan más bien de tema... Quizás las mujeres me escriben hablando de que se identifican con más cosas, pero los hombres sí que me dicen que se identifican bastante con el tema de uno sentirse perdido, de no saber qué hacer con la vida... Y ese tema es bastante general. Quizás el capítulo de amor, como lo escribo yo, como una mujer hablando de mis relaciones con hombres, quizás es un poquito más distante. Pero sí, el feedback es bueno. Hombre, yo creo que sobre todo con el tema de la ansiedad, incluso los gags que aparecen, hay mucho papel masculino también y creo que es una cosa con la que cualquier persona se puede sentir identificado. Y eso es una cosa que te quería preguntar yo también, el cómo te sientes tú o cómo afrontas tú el tema de la ansiedad a tiempo pasado, de cuando lo contaste y toda la experiencia de cuando empezaste a tenerlo, ahora. Pues lo que hablo del libro es cuando empecé a vivir lo que es tener ansiedad. Pues ahora que han pasado ya varios años, lo gestiono bastante mejor, la verdad. He aprendido, creo que ha sido como ese susto de haber sido la primera vez, no saber qué estaba pasando con mi cuerpo y ahora ya he aprendido a dormir mejor, a alimentarme bien, a hacer deporte y mantenerlo todo controlado. Tampoco es una cosa que sea un fantasma muy gordo en mi vida, felizmente. Ya, pero bueno, por lo menos es una cosa que pones sobre la mesa que yo creo que es importante, ¿no? Y además que lo pones sobre la mesa con las dos partes, con la parte de, yo siento que esto, yo soy la única que sufro en el mundo, pero después lo exteriorizo y me doy cuenta de que le pasa a muchísima gente y eso la verdad es que es de agradecer. Yo que soy una persona que sufro de ansiedad, cuando leo que una persona lo exterioriza, a mí me ayuda, te ayuda un poco a sentirte mejor. Entonces por eso... Sí, fue un poco eso, porque cuando me enteré, que muchos de mis amigos lo tenían también, me ayudó, pensé, pues lo escribo y ya está, seguramente mucha gente, o sea, todavía lo pasa peor y se van a identificar, porque eso me ayuda, ¿no? Que tu desgracia sea compartida. Es así. Pues sí. Vamos a las redes sociales y a nuestros alter egos en las redes sociales. ¿En qué nos parecemos? Si es que nos parecemos, porque tienes un gag muy bueno que es eras más sexy por internet. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué buscamos esta aprobación pública y esta imagen fake de nuestras vidas? ¿Por qué lo hacemos? No sé, es un poco raro, ¿no? A mí me da un poco de cosa. A veces veo una foto a mí en que he salido más guapa que lo que soy y pienso, no debería de subirla, porque es una mentira, aunque es como un conflicto ético que estoy viviendo conmigo misma, porque es una mentira. Para mí es un poco como el tema, no sé, cuando se veía en las películas las chicas llenando los sujetadores con papel higiénico, pues un día este va a descubrir la mentira. Mi perspectiva es que quizás es mejor mantenernos un poco más honestos, pero sí que hay mucho esta obsesión que no sé si es muy productiva, no sé, creo que al final lo hacemos por nosotros. Bueno, somos víctimas de nosotros mismos al final. Es que a mí una cosa que me gusta muchísimo del capítulo del tema de... Bueno, es del amor, porque es el de Tinder, pero bueno, al final es un poco reflejo de las redes sociales, que es en el que decías que tú pasabas muy rápido los tíos y era porque si llevaba una camiseta de color no le quería... O sea, yo me he sentido tan identificada con eso a que sí. Nunca he tenido Tinder, ¿eh? Es verdad que nunca he tenido la necesidad de darme Tinder, pero sí es cierto que sí. Creo que sería el criterio básico a la hora de sí o no. Yo siempre digo que es un poco mercado de la carne, porque tú también lo cuentas, que nunca sabes si estás dejando pasar al amor de tu vida porque llevo una camiseta de color, ¿no? Pues me encanta que lo digas. Nunca nadie tuvo el acuraje de mis amigos de reconocer que sí, que también... Siempre se pone la excusa, ¿no? No, es porque lo que escribió he visto por su... No, tío, es porque llevas una camiseta de color y no me gusta. Esa, sí. A mí me parece un criterio maravilloso, ¿eh? Es como otro cualquiera. Si al final Tinder es una manera de elegir, pues como el que va a comprar ropa y la compra, pues del color que le gusta y ya está, Por banalizarlo. Claro, o como cuando eres adolescente que vas a escoger el bar donde vas a entrar. Tienes un bar con gente que está vestida como tú y un bar con gente que es todo lo opuesto. O sea, yo lo hacía también en la escuela. Me iba al bar donde estaba todo el mundo vestido de negro. O sea... Es una manera de categorizar. Lo hacemos con absolutamente todo, pues vamos a hacerlo también a la hora de elegir pareja y ya está. Es un buen filtro como otro cualquiera. Una anécdota boomer, otra vez, tengo que ser el abuelo de la conversación. Cuando mis padres hacían fotos a la familia, claro, en aquella época cámara digital, cero. Entonces, íbamos a revelar las fotos, las íbamos a buscar a una tienda y de repente de 24 fotos, dos salían fatal porque en aquel momento uno se tocaba la nariz o miraba para allá o lo que fuera. Y eran fotos que ahora en Instagram diríamos nunca jamás, o sea, las descartas, las borras. Pero mi padre tenía el detalle de que esas fotos también estaban dentro del álbum de fotos. Eso a mí me parece genial. Claro, él ponía Octavio rascándose la nariz o mi madre cayéndose por una escalera. Era como, wow, eran las fotos chungas que se incluían en el álbum familiar porque eran veraces. Pero esas fotos me hacen mucha ilusión porque es como ahora que todo el mundo tiene los móviles. Pues para mí es llévate una máquina analógica porque ya no hay la excusa y dices, cuando la gente se quiere hacer una foto, es una foto y ya está. Porque siempre puedes decir, es que tengo que pagar, ¿sabes? Después esto lo tengo que pagar, no es grande, te pagan las fotos. Y después sales con un montón de fotos que están, pues con todas estas situaciones, pero te vas a acordar de ese momento, te va a hacer ilusión. No nos vas a subir a Tinder, pero te van a servir un montón, son mejores para tu álbum de fotografías. Bueno, si has ido a Filipinas, a lo mejor si la pones en Tinder. Pues sí, a ver, yo sí que te quería preguntar porque una, hay dos capítulos que creo que se contraponen un poco y a mí me generan ahí como una duda, que es el capítulo en el que hablas después del tema de la imagen que se da en Instagram, ¿no? De la cantidad de dinero que invertimos en zapatillas buenas para lucir, para hacernos la típica foto cuando vamos de viaje, que uno ya se va de viaje con los modelitos elegidos para salir bien en la foto y demás. Y después, en el siguiente capítulo, hablas del tema del trabajo, ¿no? De, pues con casi 30 años hay que compartir pisos, no voy a alcanzar el nivel de vida de mis padres y demás. ¿No crees que en parte nuestra generación por tener que estar mostrándose en redes, ¿no? Y teniendo que mostrar una calidad pues en zapatillas o en lo que sea como más materialista, ¿estamos evitando ahorrar a lo mejor para otras cosas más necesarias como independizarnos que priorizamos al final en lo superficial? No sé, esta es una pregunta complicada. No sé, creo que hay cosas, lo digo al inicio, ¿no? Que nos estamos gastando los ahojos todos en brunch y eso lo creo. Creo que hay cosas en que estamos malgastando dinero, pero igual la situación económica tampoco nos permite ahojar demasiado. O sea, yo creo que a veces también pensamos, pues mejor comprarme unas zapatillas nuevas porque igual lo que voy a juntar tampoco me da para cambiarme, para irme a un piso nuevo, ¿sabes? son un poco, sí que son opuestos, ideas opuestas, pero sí que es un poco eso, no te da para más, entonces aprovechas para eso. Sí, como que preferimos vivir y disfrutar un poco más de la hora porque no sabes si mañana no vas a estar desempleada y sin dinero para el alquiler, pero por lo menos tienes unos zapatos bonitos, básicamente. Jóvenes y guapos, sí, sí. Sí, no sé, es que yo creo que las preferencias han cambiado, o sea, me incluyo, o sea, yo soy una persona que prefiero gastarme el dinero en cómics a lo mejor ahorrar para comprarme una casa, por ejemplo. Creo que son una serie de prioridades que han ido cambiando a lo largo de las generaciones que están afectando pues eso, a emanciparse más tarde, que la gente con nuestra edad no se haya metido en una hipoteca y ese tipo de cosas porque a lo mejor priorizamos más en lo material, ¿no? Cuidado que es priorizar, pero también es lo que decía Filipa, es que no nos llega. No, 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 bueno. Entonces, y yo tengo 40 y pico, pero si ya no te llega para las cosas que antes nuestros padres sí podían acceder que es piso comprado, casa de la playa, bla, bla, bla. Si no te llega para eso, al menos te compras una camisa buena y que se joda a todo el mundo porque es que si no eres pobre. O te vas a un festival de verano. Exactamente, exactamente. Al menos te fundirás el sueldo el día 15 de mes y ya no tienes un euro. Pero oye, los primeros 15 días como un señor. Como un rey. Brand todos los días. Eso es así. Y con mi edad sigue siendo así. Claro. Es muy triste. Yo creo que al final todos, creo que tú te vas a sentir muy identificada porque bueno, yo he estudiado Bellas Artes. O sea, que me uno al club. Tienes un gas que es el que sale preguntando de la chica al demonio. ¿Fuiste tú el que me convenció para estudiar Bellas Artes? Y yo cuando lo vi dije, madre mía, esto es mi vida. Y yo creo que tú compartes conmigo el hecho de que hoy estás aquí pero tú no sabes el mes que viene dónde vas a estar. O si el año que viene vas a tener dinero para pagar el piso o no. O sea, como que esta generación tiene un futuro siempre como muy poco certero y ahí me genera una inseguridad y una angustia y una ansiedad vital tremenda. Pero bueno, al final, aquí seguimos y tiramos día a día. Volviendo al boomer, me pasaba eso en el año 92, 93. ¿Qué demonios haré? Y al final, vas más o menos trampeando. Nunca tienes un sueldo decente, ya os lo digo, pero más o menos... Nos da esperanzas. Os doy muchas esperanzas. Sí. Pero más o menos te apañas. Es todo tristísimo, sí, pero bueno, al final te compensa un poco las alegrías. Y la pregunta que también me hacía mucho daño del cómic es la de nos estamos convirtiendo en nuestros padres. Y duele, porque de hecho es que ni siquiera en ellos, o sea, ni siquiera llegaremos a tener... Ya no hablo de tener... Oye, en adolescentes te preguntan eso, te duele el corazón, pero después de las 25 es en plan, ojalá. Ojalá. Ese es el nivel de expectativas que tenemos en este país. Bueno, y en varios. Pues sí, pero bueno. Yo te quería preguntar el tema del formato, porque me parece un formato muy original, porque bueno, para el que no ha llegado haya leído la obra, pues es un formato en el que se incluyen, pues como hemos estado comentando, gags, ¿no? Y entre medias cada capítulo se corresponde, pues eso, a una cosa distinta, como es el amor, o las redes sociales, o nos estamos convirtiendo en nuestros padres y lo pones a modo, pues de libro tal cual, ¿no? Con tu texto y tu cosa. ¿Por qué este formato? A mí me gusta leer ensayos y me parece también una manera, pues porque también hay muchos, hay mucho humor en ensayos y me pareció una manera guay de contextualizar los gags y de crear una puente entre mí, los gags y los lectores. Y después, cuando le hice la propuesta a Octavia, le pareció bien, le gustó y me sentí ya más confiante en tirar por delante. Me preocupaba un poco el hecho de escribir textos, pero al final creo que Jesús está bien porque es un poco un equilibrio entre, como los gags son todos más bien positivos, supongo, aunque algunas cosas se empanen eso, ¿no? La angustia de irte a estudiar bellas artes y lo que hay que hacer con tu vida. Sabiendo que no vas a llegar a nada. Y los textos, no sé, me pareció interesante e importante contextualizar porque llevamos en un ritmo de vida en que, porque también me gusta parar para leer, para que no sea todo como, que un libro no sea como estar en Instagram, siempre seguir tirando y como los dibujos son sencillos, me pareció interesante añadir eso, que también es un ratito que te tiras para ti y te lees unas páginas, que tampoco es muy largo. No, a mí me gusta, a mí me ha funcionado muy bien porque, bueno, comparando, por ejemplo, con Flavita Banana que hace también ese tipo de gags, yo siempre, aunque están muy bien, yo echo de menos un poco más de contexto, ¿no? Y en este caso, pues, tú aquí estás contando algo, pues, desde un punto de vista pues muy personal y estás al final, estás dando sentido a todos esos gags que metes después y yo creo que incluso los disfrutan más habiendo leído el texto que si estuvieran de forma independiente. Así que para mí ha sido un acierto el formato. Yo estoy muy de acuerdo. Cuando me enseñabas los textos en inglés cuando los escribías hace años veía la base, la base de todo lo que iban a ser los gags, ¿no? Y me parecen absolutamente necesarios. Y lo que dices tú, también estás leyendo el gag, jajajajaja, pum, y llegas y lees un poco, reflexionas y te viene perfecto porque además están muy bien escritos y después ya vienen los gags sobre el tema, ¿no? También está muy bien equilibrado. Y muy bien traducido. Ah, ¿sí? Sí, la traducción está genial. Sí, está muy bien. Regina López Muñoz, ahí la tenéis. Sí, a mí me gustó mucho la traducción que hice ella. ¿Te ha gustado? Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué más tenemos? Yo, mis preguntas más o menos ya está todo. Yo también estoy. Si tú quieres hacer alguna pregunta o tú nos quieres aportar algo. Yo te quería preguntar qué tienes más por ahí. Aprovecho el poco público por si tienes pensado algo, ¿has estado dibujando, pensando, escribiendo? Seguro que sí. Sí, Octavio. Estuve pensando en nuevas ideas de libros. Hablemos, hablemos. Hablemos. Aquí, pero ya hablaremos. Qué bien, qué bien. Y nada, estoy trabajando en un proyecto para la Comisión Europea. Me he ganado una beca y estoy trabajando en un proyecto sobre medio ambiente. Qué bueno. Qué guay. Muy bien, muy bien. Felicidades. ¿Cómo va en Portugal? ¿Cuánto sale el cómic? Un poco antes que aquí, ¿verdad? Sí, creo que como 10, 7 días antes. Sí. ¿Vas haciendo radios o alguna cosa? Voy viendo que cuelgas cosas. Sí, sí. Voy haciendo entrevistas y sé también por las radios y dos. Sí, está yendo bien. Pues que vaya muy bien, chicos. Vale, flipa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao.